Una canción para enamorados Quiero llegar hasta ti Lo más cerca que se pueda Quiero sentir el calor De tu piel que a mí me quema Quiero acostarme a pensar Cierra los ojos y sienta Que tú estás sobre mí Amarrada de mis riendas Tener la dicha de ser El hombre que a ti te lleva De la mano por el mundo Y atravesar la frontera Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Si así sacarte de pena Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Si así sacarte de pena Solamente para ellas Mujeres de mi vida Mujeres de mi corazón De mi alma Quisiera ser como el sol Como la playa o la arena Para broncear tu color Pasar de blanca Pasar de blanca morena Quisiera ser el pintor Y dibujar tu silueta En un lienzo de rayo Dejar marcada tu huella Tener la dicha de ser El que de noche te acuesta Quisiera ser el reloj Que a la hora te despierta Que a la hora te despierta Que a la hora te despierta Quisiera ser en tu vida El hombre que a ti te llena Para entregarte mi amor Y adorarte hasta que muera ¡Sí! Gracias.